Cuando volverás y completar el beso aquel Que dejaste pendiente, le pido adiós, omnipotente El milagrito me lo logre terminar Hasta crees que esto es solo mío, que mi yo animal Deje un capricho, estás para saberlo Sigo en lo dicho, en soledad a la esperanza Le sonrío Tienes que tener un lado doble Donde se llegue a tu corazón duro Habrá una fórmula que en tu orgullo doble Por mi parte persevero y apuro Medio beso, basta para sentir un cuerpo y además Llegar al cielo De veces la mirada se queda suspendida Es cuando el pensamiento se te arrima Así te escondas detrás del mundo Esa caricia espera su mundo Tienes que tener un lado doble Donde se llegue a tu corazón duro Habrá una fórmula que en tu orgullo doble Por mi parte persevero y apuro La más importante espera su dolor Si te espera su momento Tienes que tener un lado doble Donde se llegue a tu corazón duro Donde se llegue a tu corazón duro Gracias por ver el video.